Para los artesanos radicados en Bucaramanga, la feria es una excelente oportunidad para dar a conocer sus emprendimientos hechos a mano y con mucho amor y pasión. Busca cambiar la forma en como tenemos plantas en nuestros hogares, reemplazando las macetas tradicionales de plástico, de cemento, de cerámica, por macetas hechas a base de fibra de coco, es decir, macetas amigables con el medio ambiente. Tres cosas puntualmente que cambian en la planta, el diseño obviamente visualmente es mucho más atractivo, es minimalista, es un diseño más elegante. Lo segundo es que la planta va a crecer en un ambiente 100% orgánico, libre de químicos, libre de plástico, libre de cualquier material ajeno a su naturaleza. Y lo tercero es que nos motiva a ahorrar agua. Pintamos toda clase de cuadros, óleos, hacemos todos los tamaños y todos los precios. ¿Por qué digo todos los precios? Que ahorita el óleo está costosísimo, para entonces nosotros le hacemos desde un barco en adelante, un león, un caballo, todo lo que quiera la persona. Es un proyecto ecológico, como le digo yo a la gente, que consiste en que el árbol caído la gente hace leña, entonces yo hago cosas bonitas, decorativas, prácticas y utilitarias, como es la definición de la artesanía, ¿sí? Y cada una de ellas tiene un uso, cada una de ellas son piezas diferentes para que la persona tenga en su casa algo que sea solamente de ellos, ¿sí? Una pieza única y pues decorativa y funcional, como le digo, y todas son hechas a mano. Yo soy el artesano que las es la hora. La comunidad en general ha estado muy receptiva a esta feria artesanal, la ubicación también ha sido bastante estratégica, hemos estado apoyándonos de algunos eventos de la feria de la ciudad bonita, entonces gracias a Dios nos ha ido muy muy bien, la afluencia del público ha sido constante. Incluso hay espacio para aprender un arte y alejarse de las drogas, para vivir una vida sana y productiva. Somos la Fundación Cristiana Somos Uno, hoy estamos haciendo parte de la feria bonita en la ciudad de Bucaramanga, en la feria artesanal, vinimos a contarle a Bucaramanga que hace tres meses aperturó sus puertas una fundación diferente, que trata con los jóvenes en condición de habitantes de calle, ¿qué hacemos con ellos? No salen a vender, quiero contarle, señor periodista, que quisimos apuntarle a algo distinto. Primero, predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que realmente cambia la vida de estos jóvenes, pero como segunda opción les enseñamos artes, artes como esta que ustedes pueden ver acá en resina epóxica, artes en carpintería, manualidades, pero artes que les puedan dar de comer a ellos y sus hijos. Este año la comunidad indígena tuvo una nutrida participación en la feria artesanal, sus coloridos, llamativos y creativos productos fueron expuestos en más de 10 stands. Pudimos hacer la vinculación de todos nuestros compañeros artesanos, venimos de diferentes lugares, pero estamos radicados aquí en Bucaramanga, tenemos indígenas compañeros Misak, indígenas ingas de Nariño, ingas del Putumayo, tenemos compañeros indígenas Guayú, tenemos también Emberachamí, entonces también la compañera Tinigua es importantísimo porque nos ayuda también a nosotros no solamente a mostrarles a ustedes todo el conocimiento ancestral que tenemos, sino también a mostrarles parte de lo que somos, parte de nuestra esencia y es importante para nosotros que eso sea reconocido porque también nos ayuda a nosotros en nuestras economías propias como nosotros le llamamos. La Feria Artesanal, una excelente oportunidad de reactivar la economía de estos productores de creatividad y talento. Gracias por ver el video.